Y arrancamos con otro domingo de inspiración acá de Nadia Hoy les traigo 4 looks con los pantalones engomados Entraron tanto skinny como mom Así que les voy a mostrar 4 opciones para ver cuáles les gustan más En este caso me puse el nuevo skinny engomado Este modelo es un poco más tiro alto que el que teníamos antes Y miren la parte de atrás que tiene muy lindos bolsillos Bien elastizado Y viene del 34 al 44 Recuerden que en la página ya tienen todas las medias Acá me puse con la blusa Zulum Que tiene toda la parte de acá bordada Un poquito también acá en la parte de atrás Y quería mostrarles esto Miren lo amplia que es Obviamente no viene por talla porque es súper amplia Como puse un ponchito con las manguitas Y viene en blanco y en negro Lo pueden usar así suelto O siempre metidito acá adelante que queda divino Para completar el look les quería mostrar el blazer Bahamas Este volvió a entrar en negro En talla 38 y 40 Miren que bueno que queda Si tiene algún evento de día O también de noche Queda muy lindo La tela no se arruga Y acá tiene Espero que les haya gustado Ahora vamos a pasar con el look número 2 Y como segunda opción Con el mismo pantalón Me puse el ponchito de lena Que está totalmente tejido Y es totalmente abierto Me puse también el cinturón de jute Como para afinar un poquito la cintura Y la camisa Laila Que tiene Brodery acá en el cuello Se vienen muchísimo los chalecos Y se vienen muchísimo los ponchos Así que no se pierdan las historias Porque vamos a estar reponiendo muchos modelos Y se vienen también muchos colores Quería mostrarles lo amplio que es el ponchito este Que también viene en beige Y el negro está totalmente abierto Y es súper cómodo Lo pueden usar también con alguna camberta de jean O una camberta en gomada Que queda muy linda Ahora vamos a pasar al look número 3 Bueno y como tercera opción Me puse el pantalón baggy engomado Lo trabajábamos en invierno Y como nos pidieron tanto Lo volvimos a traer Miren que bueno que está Es bien tiro alto Con bolsillo Tiene toda la parte de acá con elástico Yo tengo puesto ahora el talle 2 Tiene el talle 1, 2 y 3 Y el talle 3 va más o menos hasta un 46 De pantalón Igualmente en la página Como siempre les digo Tienen las medidas Es bastante cortito Y es súper cómodo Porque es flojito en la parte de acá Las remeritas de nudo Que siempre les mostramos Que van muy bien con las cosas Que son bien tiro alto Anímense Vienen un montón de colores Vienen también en negro En lila En gris Bueno en blanco Y en verde militar Vamos a ver si podemos conseguir También en beige Que tanto nos estaban pidiendo Y si entra un poco más También lo publicamos En la página Acá Le quería poner un cinto De tachas Como para cortar un poquito Este también Ya está cargado En la página Vamos por acá Y por acá Queda muy canchero Y miren que lindo que queda Con las ruanas Este entró en este color que es el beige Y en verde oliva Es de hilo elastizado Y tiene muy linda caída ¿Sí? Es bien abierto Y súper canchero Y fresquito También para esta época Que a veces hace frío O hace calor Así que esta es una muy linda opción Para la noche Les voy a pasar a mostrar ahora Como última opción El look número 4 Cuarta y última opción Les traigo de nuevo El pantalón baggy engomado Pero con un look más de día Con una de las remitas de algodón Que tienen estampadas Que son más larguitas En la parte de atrás Y son adelante Más a la cadera Esta opción está muy buena Como para todos los días Anímense al engomado Que la verdad que Queda muy canchero Lo pueden usar también Con zapatillas Con carpetas de jean Acá yo me quería poner Con el suéter de hilo Este es el que tiene el voladito En la parte de atrás Que vienen un montón de colores Como opción también Como para todos los días Anímense a los colores Se vienen de nuevo Los colores tierra También un poco Los colores pasteles Así que bueno Miren que bueno Que queda con este Que es así amplio Más ajustadito De mangas Y lo pueden usar Siempre levantadito acá Que afina un montón Y la parte de atrás Que tiene el voladito Bueno Espero que les hayan gustado Les espero también Sus comentarios Saber que lo que les gustó más El 1, el 2, el 3 o el 4 Así que no se pierdan las historias Que siguen dando un montón De mercadería Y un montón de novedades Les mando un beso enorme Y hasta el próximo domingo